Cómo solicitar una formación en centro. Este vídeo es para ayudar al profesorado a solicitar una formación en centro a su centro de profesorado de referencia. La formación en centro es una modalidad de autoformación que está vinculada a los procesos de autoevaluación y a los planes de mejora y, por lo tanto, al proyecto educativo de dicho centro. Es una modalidad que potencia la reflexión colectiva del profesorado y que repercute en la mejora en el aula y en el centro. Exige una participación del 50% del claustro de profesorado, siendo necesario como mínimo 10 integrantes, pudiendo haber excepciones. En cualquier caso, se debe informar al claustro y al consejo escolar. Para solicitar una formación en centro debemos seguir los siguientes pasos. La solicitud se ha de realizar en Seneca y, para evitar posibles desconexiones y otros problemas, recomendamos de manera previa escribir el texto en un documento TXT. Situación de partida. Aquí vamos a incluir cuál ha sido nuestra motivación para solicitar la formación en centro, cómo la vinculamos a los resultados y a los planes de mejora y, por último, cuál es el histórico. En formación, en dicha temática, por parte del profesorado. Finalidad. Aquí detallaríamos los objetivos finales que queremos conseguir y cómo van a repercutir, tanto en la organización como en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestro centro. Formularemos unos objetivos iniciales de carácter formativo, que pueden hacer referencia a diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como metodología, evaluación, herramientas TIC, etc. La persona que coordina la formación en centro accede a Seneca a través del perfil del profesorado y sigue la siguiente ruta. Personal, actividad formativa, propuestas de formación en centro. En el botón de arriba a la derecha, clicamos Añadir y se despliega el formulario de propuesta a cumplimentar en los diferentes campos desplegables y campos de texto. Escribimos el título que hemos elegido para nuestra formación en centro. Pinchamos en el tipo de descriptor y se abrirá un desplegable y en él elegiremos el que tenga más relación con la temática de nuestra formación en centro. A continuación, tendremos que consignar a quién va dirigido, seleccionándolo del desplegable que se abre. Elegimos el ámbito. De manera automática, Seneca nos asigna un código. Escribimos la fecha de inicio, que sería el 1 de noviembre del año actual. Seguiríamos poniendo la fecha de fin, que sería el 31 de mayo del año de finalización. Cuando la actividad es de continuidad, debemos indicarlo e igualmente reseñar el título del año anterior y referir el código que se nos asignó entonces. Es importante destacar que igualmente la formación en centro para el curso que estamos solicitando debe tener el mismo título del curso anterior. Ahora ya vamos a rellenar los campos que aparecen en Seneca y que recordamos que hemos recogido en un documento de texto TXT que hemos guardado de manera previa en nuestro ordenador. Cuando proceda, vamos a seleccionar los recursos necesarios para el desarrollo de nuestra formación en centro, como bibliografía necesaria, material al CEP o ponentes. Seleccionamos la asesoría. No olvidemos guardar lo que acabamos de registrar. Ya que tenemos la propuesta creada en Seneca, ahora procedemos a cargar los integrantes de la formación, excepto la persona que la coordina. Previamente, en otro archivo de texto, hemos ido anotando los DNIs de los participantes separados unos de otros por un punto y coma. Guardamos de nuevo este documento TXT en nuestro ordenador. Pinchamos en dicha propuesta y posteriormente abajo en la pestaña de integrantes. Se nos va a desplegar una ventana en la que podemos cargar el archivo que hoy hemos guardado de manera previa en nuestro ordenador y lo único que nos queda es grabarlo. Finalmente, comprobamos que todos los campos que hemos rellenado están correctos. En caso de que tuvierais alguna duda, siempre podéis poneros en contacto con vuestra asesoría de referencia.